Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a jugar el desafío este que hay aquí, del Mega Mazo. No me ha ido mal, he ganado tres, he perdido una, lo jugué ayer un poquito por la noche y como tengo ahora un tiempito pues voy a jugarlo. Estoy utilizando este mazo, gracias Antonio, gracias por ese follow. Y Ronaldo, muchas gracias chicos. Y a ver, podría meter alguna win condition más, pero por ahora no me ha ido mal y tengo bastantes cositas, así que no me voy a quejar. A ver, vamos a meter este y este. Vamos a meter esto así. Muere, vale. Qué pena que no muera la... Ah sí, sí muere la Mosky. Sí muere la Mosky. Vale, está el sonido igual un poco alto. Vamos a bajar un poquito. Y estamos igualados, estamos igualados. En esta partidocha estamos igualaditos. Vale, se viene un Pequita, que hay que defender con todo. Hay que defender con todo. Ahí, ey, que estoy liqueando. Vamos a tratar de matar esto rápido. Mierda, le he liado. Le he liado de mala manera. Vale, no pasa nada. Nos voltean un poquito esto. Es una penita, fe, una penita. Y muchas gracias a Ciebot, compañero. Yo pensé que tú ya eras de... De mi canal, güey. ¿Cómo te va, compañero? ¿Me habías dejado de seguir o qué? Uy, qué buena ahí. Eso es suficiente. Esto también es suficiente. Esto ya no es suficiente. Y esto aquí. Volpeamos un poquito. No va a ser muy allá esto, la verdad. Vale, hay que hacer presión para ese Pequita. Esperaba el mago, la verdad. Bolita de fuego. Uh, que no es muy buena, eh. Pensé que iba a ser mejor. No os voy a engañar. Pero bueno. Pinta crudo, pinta crudo. Es que cambié de cuenta. Ya la típica del cambio de cuenta. Y no pasa nada, hombre. Lo decía de broma. Vamos a empezar desde atrás con este. Y vamos a tratar de... Sabía yo que iba a venir con... Un poco más chicha. Vamos a empezar con esto. Esto. Y se le ha jugado ahí un poquito. Puede que se le haya jugado un poquito. Ha tirado mal el... El este. Y ganamos. Vale, pues oye. Ni tan mal. Ni tan mal. 20 terremotos. Que lo tenemos al máximo. Así que nos llevamos puntos estelares. Y orito. Así que... Genial y maravilloso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiro ahí el zap. Muy rápido. El chico. Y por eso salió todo como salió. Vamos a tirar... Buah. Nivel 3, nivel 6. Este es de los que me juega guarrerías. Y por eso está aquí. ¿Verdad? He tenido ahí suertecita. Vamos a tirar esto por aquí. Eso va a morir. Vamos a tratar de... Matarlo con esto. Y me golpea mucho. Juega el torneo. Ahora mismo es que no puedo. Porque empecé este y no puedo. Pero luego... Luego igual... Igual le doy. Luego igual le doy. A ver. Vamos a... Ay, qué pena. Sí, 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 sí. Tanquea el globo. Sí que tanquea ahí. Vale. Solo que... Es muy bueno el lanzarrocas para esto. Vamos a hacer daño también en el otro lado. Vamos a distraer esto con esta. Vamos a ir haciendo daño también con este. Y... Necesitaba el cañón, ¿eh? Me cago en la bandida. De marvas. Necesito el venenito. Vale. Listo. Defendido bien, ¿eh? Yo creo. Yo creo que está bien defendido. La verdad. No os voy a engañar. Llámame... Llámame... Loco. Pero yo creo que está bien defendido. Entre esto y esto... Defendemos aquí bien. Cuando me acumule bastantes cosas... Voy tirando aquí un zap. Voy, qué pena que no le dé a ese bombar. Qué pena que no le dé a ese bomber. La verdad. Pues no ha sido el típico que me... Me he confiado. En verdad, yo he jugado muy confiado. Creo que he jugado demasiado confiado. Porque fijar el daño que me ha hecho en las torres... En cualquier momento me la puede liar. Aquí. Vamos con este nosotros también. Vamos a tirarle esto. No sé para qué. Lo he tirado fatal. Pero bueno. Me he confiado porque vi cartas de nivel bajo. Pero oye, no ha ido mal. Nos hemos llevado esta partidita frente a Oliver. Y vamos por la quinta victoria. Cuanta puerco que también tengo al máximo. Así que puntitos estelares. Y vamos a... A continuación. Muchas gracias por esos corazoncitos. José Luis Godoy. A ver. A ver qué hacemos por acá. Vamos a tirarle el bomber. Vamos a tirar este. No resiste ese venenito. Pero esto sí. Joder. Que tenía todo... Contaba con que tirase algo más. Era intento de predict. Eso. La verdad. A ver. Vamos a tirar esto. Así no liqueamos. Y hacemos dañito. Uuuh. Aguantamos ahí bien eso. Vamos a hacer un poquito de dañito con esto. Vamos a matar esto con esto y con esto. Así aguantamos muy bien esto. Espectacular, eh. Mucho gasto en defensa, eh. En verdad es mucho gasto en defensa. El cañoncito con ruedas. Que incluso se puede meter... Uuuh. Qué penita. Qué penita que pensé que se podía meter, eh. Volita de fuego otra vez. Volita de fuego otra vez. Se la... Se la solicitamos ahí a gritos o no. A ver, venenito. Ahí le solicitamos la bolita de fuego. Ahí sí que se la solicitamos. Vamos a tirar esto, esto. Y ese es bastante dañito, eh. Es bastante dañito, pero creo que salimos bastante bien parados. Vale. Vamos a tirar un bomber. Vamos a tirar un bomber. ¿Qué me pretende este chico? Es que no sé qué me pretende. ¿Se ha... ¿Se ha negado a continuar o qué? Parece que sí, eh. Pues tampoco es que tuviese la partida tan tan controlada como para que se retire. Creo yo. Pero bueno, no me voy a quejar. Es una partidita de gratis. Y qué pena que no sean tres estrellas. Ahí tienes que te diga. Yo contentísimo. Nos plantamos con... Seis victorias. Un tokencito especial. Y vamos a por esas últimas victorias. Creo que quedan seis, si no recuerdo mal. Que son doce este desafío. Y a ver qué pasa. Vamos a salir con bomber por aquí. Mierda. Justo por el lado que no debía. A ver. Esos vampiritos me van a dar un poquito igual. Vale. Nickel. Nickelodeon. Nickelodeon. Amiguetz. A ver, tendrá Zap. Tiene Zap. Era por lo que yo hubiese esperado. Y esperé bien. Vamos a ir con todo. Vamos a tirar aquí un terremoto por si me tira... Oh. No fue malo. Pero tampoco fue del todo bueno. Y bolita de fuego tampoco es mala, ¿eh? Porque he visto lo que me tira. Y vamos a tirar cañón con ruedas. Aunque yo creo que me va a tirar P.E.K.K.A. No. No me tira P.E.K.K.A. Me tira el Gigante Noble. No tengo nada bueno, ¿eh? Para... Vale. Decentemente defendido. Eso es más rápido. Y golpeas lo suficiente. No golpeas lo suficiente. Cago en la madre. A ver, un Baby Dragon aquí. Tengo leñador, pero tengo que ciclarlo. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, macho. He pesado. Vale, vale, vale. Partidita. Partidita que va bien. Vale. ¡Uh! ¡Ese zap! Muchas gracias, compañero LOLFace. Muchas gracias por esas tres personitas. Amigo. Se agradecen el alma. Gracias, Thiago. Muchas gracias, amigo. a ver, vamos a tirar esto no sirve de mucho pero, oye le hemos defendido y nos plantamos con 7 que onda King, que tal compañero vienes de parte del otro del old face 5, 5, 5 5, o no gracias King no voy a dormir suerte en tu directo, muchas gracias amigo se agradecen el alma si papá, pues yo soy papá aunque no te lo creas y gracias por esos 4 bits amigo vamos a tirar aquí esto suerte en tu directo que gracia me hace no sé por qué pone el acento inglés la verdad vamos a tirarle esto resistimos ahí bien solo que golpea la torre al mismo tiempo eso sí que no ha molado vale, no me interesa tirar nada porque tiene el peca vamos a tirarle esto con esto, ya ha tirado bolita de fuego puede ser perfecto ha sido perfecto esto muy buena defensa muy bonita defensa y qué pena esto que no va a llegar a nada qué pena que no le esté dando el cañón tío qué penita que no le esté dando el cañón a ver ahí está y nos vamos a golpear un poquito la torrecita con este amigo tenéis que haber tirado antes el leñador ¿verdad? suficiente yo creo vale tengo todo a ver si tira algo más tira algo más le tiro el terremoto y es suficiente no necesito el tronco me va a tirar esto pues es que solo tengo solo tengo esto así que oh qué mal qué mal tirado peca pequita peca 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 no peca vamos a quitarle la carrerita perfecto le quitamos aunque sea el escudo y tiramos esto a ver si logramos que llegue a torre a ver si logramos que llegue a torre esto estaría bastante chido llega a torre golpea ahí un poquito no es mucho pero algo golpea nos viene bien bombardero para defender eso y suficiente para defenderse peca lo único que ahora no tengo no mierda se me ha escapado ahí no quería tirarlos todavía ahora se viene mega caballero lo sabemos todos ¿no? lo sabemos que se viene el mega caballero vamos a tirar esto aquí esto allá vamos a acompañar esto con esto oh qué tarde qué pena mega caballero ahora sí que se viene el mega lo sabíamos todos yo los estaba advirtiendo chicos espero que nos pille desapercibidos de sorpresa desapercibidos ya no sé ni lo que hablo vale me la va a intentar tirar a hechizos o qué terremoto veneno suficiente para tirar eso vamos a tirar esto y necesito bolita de fuego aquí para cargarme eso vale eso no me llega la princesa que golpea un poquito eso no va a ser suficiente para defenderle ¿verdad? eso no es suficiente para defenderle todo lo que me viene nada pues GG esta esta me la he ganado bien no no tenía suficiente ciclo se me juntaban demasiado los hechizos no he sabido ciclarlo eso y con que salgo vamos a dividir los zapis en este caso vamos a dividir como me venga un chocero un chocero si que me da por saquito que mal que mal que mal que mal que mal que mal le he defendido un chocero no le he dado que disaster por mi parte vamos allá tiras algo más a ver vamos a tirar esto pero porque no tengo nada bueno de tirar voy a tirar el ves otra vez se me juntan demasiados hechizos juntos dos al mismo tiempo vamos a ir tirando esto para ir tanqueando este ay que pena vale hacemos dañito hacemos buen dañito hacemos buen dañito y no se si ya le he tirado si que le he tirado este igual te has confundido igual te venía bien haber mantenido eso si no igual hubiese mantenido bien Leo Montiel ahí está vale se le hemos liado un poquito no mucho pero algo si que se le hemos liado papacito me vendrá con esto no me sirve para defender no me sirve me puede hacer mucho daño tiene cohete no tiene cohete no no tiene cohete me sonaba a mi un cohetazo me tiró antes pero no lo debía de tener en ciclo para tirarme la torre nos llevamos este estos barrilcitos que los tengo al máximo y me dan orito así que huay del para huay y vamos a ver vamos aquí con la lanza con la lanza fuegos por ejemplo la lanza fuegos pues me tiras eso pues el cañón con ruedas que es un poquito lo que más puede resistir eso vamos a tirar vamos a tirar el leñador vamos a tirar un predip de algo que pueda morir por veneno que penita que esos vampiros no vayan a aguantar pero oye es bastante dañito del cañón se queda con bastante dañito ese cañoncito vamos a tirarle aquí esto me parece exagerado no se vosotros que opináis pero me parece un poco exagerado ese cohete a una princesa pero que quieres que te diga yo no me voy a quejar vale ya que me tal tiro esto esto se viene con un zap y vamos a tratar de defender esto con la mejor posibilidad con la mejor posibilidad de la mejor manera posible y de la mejor manera que sea perfecto esto por aquí esto por allá y venenito aquí esto por aquí que se puede desviar sale del veneno la lanzafuegos así que genial y maravilloso vale la lanzafuegos ya hace que no tenga que tirar nada más a esa torre que ya se tira no tengo que invertir elixir extra en tirar esa torre así que espectacular que haces no entiendo lo del lo del cohete a una torre sin más al final me tiro las torres pues igual pero no lo entiendo perdonad pero no lo entiendo el bombardero se carga todo eso y se da por vencido porque me alegraría el día me vendría por vencido me vendría bastante guay la verdad no se da por vencido vamos a tirar un lanzadardos a ese horno quedan ya pocos segunditos otro cohetazo podría estar bien que pena que no vayamos a tirar la segunda por 40 por 40 de vida no tiro esa segunda torre que pena que no vayamos a tirar la segunda vale nos llevamos esto y listo a ver ahí y ahí vale continuamos para virgo que nos quedan tres todavía nos quedan tres chavarote a ver a ver a ver a ver vamos a salir con este príncipe oscuro bueno justo por el otro lado vamos a tirar con ruedas yumo muchas gracias amigo volteamos torre si volteamos torre eso me alegra demasiado la existencia vamos a tirar tiene uno también ahí pena penita pena perfecto esa ballesta me puede hacer mucho daño por suerte tengo muchos 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 besitos y eso puede ser torre y esto vamos a hacer un poquito de presión por el otro lado vamos a a ver que sucede se da por vencido por vencido cuidado ni la princesa me despiende y gracias yumo por compartir tantísimas veces pero las que nosotros se unan al plan ser y podamos conseguir la siguiente victoria oye oye va de lujo esto de media horita llevo siete victorias una de frota nos llevamos que pena que sea un sapos señor hola Ricardo qué pena que sea un saposo qué penita cuánta gente hay en el clan podéis meteros en el clan ya lo visteis ahí no se sabe cuál es la siguiente Ricardo Mauricio muchísimas gracias vengo a quitarte los haz sí correcto amiguito quítate todo lo triste a ver vale salimos al menos por el mismo lado eso me alegra el asistente me va a tirar un venenito ahí a ambas cosas pues seguramente si lo tiene yo lo hubiese tirado todo todo defensivo el chavalote es más todo defensivo no me no me tira todo así que perfecto tiramos esto por aquí tiramos esto por allá tiramos este por allí vale no me quejo bastante bien porque ese horno también muere vamos a tirar este tronquito por aquí vamos a cambiar esto por acá y listo esos rompiritos también me ayudan a defender este este sí que no me mola vale bolita de fuego esto un poco muy bien no solo me das con buenas cosas bueno logramos hacerle un poquito de dar voy que un poco mola esto vale nos cargamos eso los tapis pueden ser medianamente decentes que un poco mola que un poco mola que un poco mola puedes parar de gastar el exil vale perfecto perfecto es a que un panza juegos vamos a tirar esto con esto y el baby dragon el empli de este de este patinito eh baby dragon se la ha dejado ay que pena a ver avanzar un poquito avanzar un poquito te morís eso lo voy a dejar que golpe creo que solo golpea uno así que no tan mal va a venir ahora con gigante vamos a tirarle bolita de fuego a todo eso se la han jugado pero no le ha salido mal ah que pena pensé que me iba a defender trayendo pues esto me lo puede tirar me puede tirar la tonelita aquí vale 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 que pesado eres amigo mía solo tú eres capaz de ser tan pesado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ganar 2! ¡oyoyoyoyoy! Que tengo bolita de juego. Y nos llevamos otro a Legendaria. ¡Vamos ahí! Otra victoria, soy de España, amigos. Yo soy nivel 12 y nada más tengo una carta al 13, Jobos que son muchos años. Son 4 años jugando este. Por eso no tengo todas las cartas al máximo, pero eso me voy a hacer saber. Muchas gracias, Edward. ¿Hay garra de huevos ahí o qué? Amigo, 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 ¿eh? Hola, amigo. Gracias por ese follow, ¿eh? Yo igual llevo 4 años, joder, amigo. Pues yo tampoco me he metido dinero a esto, ¿eh? El máximo que he hecho en este juego ha sido comprar alguna vez el pase de batalla. Últimamente sí que lo cojo, pero... ...un poco... ...que creas que es una mana fea, ¿eh? Esto me va a hacer mega daño, ¿eh? Esta partida pinta a derrotar. Esta partida pinta a derrotar. Vale, vamos a tirar esto. Buena partida. Tienes un guano. No vamos a dar por perdita todavía. Pero pinta muy mal. Oh, el control peca. ¿Concidencia tanto daño? No soy consciente de haberle hecho daño, y si no daño. En la parte derecha, ¿qué le he hecho? Eso golpea, ¿verdad? Vamos a distraerlo, porque si no... ¿Con qué le echo tanto daño? ¿Podéis golpear y tirar la torre? Tirar la torre no, pero golpear sí. Se han portado bien. ¿Enseñales a jugar? Eh... Yo no soy muy bueno para enseñar. Ni... Me da muy mal enseñar. Ni más a algo que no soy buena. ¡Oh, mamá! No mueres con eso. Mierda. Le he tirado la bola de nieve, algo que... que ni está. Así que... Liada con la. Vamos a tratar de tirarle la torrecita. Lo más rápido posible. La verdadísima es al lanzajuegos. Vale. Hacen ni tan mal que me tire la torre. Porque... No merece la pena ir. Vamos a tirar aquí. Vamos a tirar un algo. Te preocupa. Vale. Lo mejor que tengo es ir defendiendo con esto. Que me lo va a tratar de matar con algo. Vamos a tirarle bolita de fuego. Vamos a tirarle esto aquí. He tenido muy bien esto. Pero bien. Así que bien. Él me la tira también. Qué rabia, eh. Cuando esto es tan fuerte da mucha rabia. Da muchísima rabia esto. Es que le distorsica. Nada. No puedo defenderle esto. Qué pena, eh. Solo tengo 3 kills. Yo lo máximo que he llegado ha sido... Nada más. Vale. Vamos a continuar. Porque al final... Tal. Vamos a poner uno aleatorio. Venga. Me gusta. Vamos a probarlo. La última victoria con mazo aleatorio. Intentemos. Ni me he fijado en el mazo. Ya habéis visto que ni me he fijado en qué es lo que tengo. Que qué es lo que tengo que tengo de todo. Estaría bien... Tirar el golem y que me tirase por el mismo lado. Oh. Vale. Eso se lo puedo defender con esto. Y ahora, tratar de acompañar a un spot con esto. Es un motor remontantera también. Hay que buscarlo. Tengo mucho gracioso en área. Un tubo de la edición. Un cubo de la edición. Un cubo de la edición. Un cubo de la edición. La llenamos ahí. Y las cositas. Vamos a tirar el ultro de la bargera. Que joven tubo también. Oye, vos mazo me ha hecho esto, eh. Vamos a tirar doble el ejercito. El chocero. Pues chocero, has tenido mala suerte, eh. En mi punto de vista, has tenido un poco mala suerte. Porque tengo bastante daño en área. Sin gustar, lo que veo es lo que tengo bastante daño en área. Esto también daña en área. Creo que esto es suficiente, ¿no? Vamos a distraerle esto con esto. Porque si no... No, amigo. ¿Dónde fuiste? Amigo, ¿dónde fuiste? No mola eso. ¿Puedes golpear la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? 9 segundos... 7, 6... Un mazo. Que no me ha venido nada mal, eh. No me ha venido nada. Pero que nada mal. Este macito, eh. Para la última victoria. En total, creo que han sido 9 victorias, 2 derrotas. Lo que nos llevamos, mirad. Vamos ahí a jugar un par de ladder. Pero, oye, ni tan mal. Está el torneo este... Que ahora mismo no voy a... Puedo empezar a jugarlo. Venga, vamos a jugar uno. Con este macito. Vamos a jugar una partida mientras sale la de ladder. Pero bueno, por aquí...